El segundo de los casos nos llega de parte de la vecina Raquel Zambrano. Raquel tiene un tema relacionado con lo que son las asambleas de compropietarios y ella nos hace esta pregunta interesantísima. ¿Sigue vigente el decreto del Ejecutivo Nacional que restringía la celebración de asambleas presenciales por causa de la pandemia? Fíjate Raquel, nosotros aquí en Venezuela cuando se inició la pandemia mundial el Ejecutivo Nacional el 13 de marzo lanzó su primer decreto de estado de excepción basado en la alarma por dentro de la pandemia. Y ese estado de excepción fue prorrogado sucesivamente. En algunos casos prorrogado y como existían las razones por las cuales existía el estado de alarma que era el COVID-19, pues se hizo algunas prórrogas sucesivas. En este momento ese estado de alarma no está vigente porque ni han vuelto a decretar un nuevo estado de alarma ni han prorrogado los decretos vigentes. Lo que sí está vigente y sí existe es la resolución 090 emanada del Ministerio Popular de la Salud. Y esta resolución sigue teniendo vigencia de cómo deben efectuarse las reuniones al aire libre o las reuniones públicas. Y en este caso pues vamos a pensar que esto es una reunión, aunque es un espacio privado, pues tiene carácter público porque así se muestra. Entonces si nosotros queremos realizar en este momento una asamblea presencial, porque es absolutamente necesaria realizar, y aquí quiero hacer un énfasis para darle preeminencia a las consultas por escrito, como está previsto en la ley de propiedad horizontal, si nosotros podemos decidir otras situaciones a través de la consulta por escrito, vamos a elegir este instrumento. Garantiza mayor participación, es mucho más eficaz, es mucho más rápido. Pero si hay temas que necesiten el debate, necesiten la exposición, pues vamos entonces a convocar una asamblea con propietarios y tenemos que seguir las normas establecidas en la resolución 090. La semana pasada hubo un programa interesantísimo con la doctora Patricia Valenzuela, que es representante de la Sociedad de Infectología de Venezuela, donde nos decía una serie de requisitos que tenían que cumplirse obligatorios, y inclusive decía que para que esas asambleas tuvieran lugar, lo ideal sería que las personas demostraran estar vacunadas. Que aquellas personas que están enfermas o con síntomas de gripe, de asma, afecciones pulmonares no debían asistir, que las personas que tienen un gran riesgo de contagio tampoco deberían asistir. Y además de eso, hablaba de las condiciones ideales en las que debía desarrollarse, que fuesen espacios abiertos, no cerrados, con 1.5 metros de separación. Además de eso, nos hablaba de la posibilidad de tener unos ventiladores tipo extractor para que saliera y no circulara el aire que estuviese en esta reunión. Hay que ser absolutamente responsables. Entonces el llamado es a los administradores, que son los convocantes, o los miembros de la Junta de Condominios, a evaluar realmente si en su comunidad están dadas las condiciones para celebrar una asamblea de copropietarios siempre y cuando esté en el marco de la resolución 090 del Ministerio de Salud, que sigue estando vigente hasta la fecha. De esta manera le damos respuesta a Raquel Solosano, quien nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de mi condominio. ¡Gracias!